Agustina, quiero comunicarles que ambos han perdido la prueba semanal. Solamente quería informarles para que lo sepan. Sí, fue de eso, muestra. Bien. Ahora, bueno, los chicos querían entrar también. No está bien. Solamente quería informarles esto, chicos. Sí, está bien. Muchas gracias. Gracias, Vic. Hasta luego. Hasta luego. Sí, bro. Quería comunicarles que, por supuesto, perdieron la prueba. Y me gustaría que me expliquen por qué esa decisión. Chicas. Sí, bro. Les quería comunicar que perdieron la prueba. Y me gustaría que me expliquen por qué tomaron esa decisión. Porque era horrible esto. Nos sentíamos justamente atados y... No, no, no. Era una sensación fea. Estás en la cama y te sentís incómoda. Sí, es verdad. No sé, como... No sé, yo la sentía como que estaba... No sé. Horrible. Una sensación horrible. Sí, no, a mí no me gustó tampoco. Y yo creo que a partir de mañana también todo se va a empezar a sacar. Sí, mucho sé. No se puede tolerar eso. Dejé ir al baño toda. Por un rato era divertido, pero ahora ya no. Bueno, les recuerdo que esto es una prueba semanal. Como cualquier otra. Sí, pero nosotros lo sabemos. Chicos. Sí. Sí. Les quiero informar a todos ustedes que una cosa es perder la prueba y otra cosa es abandonar la prueba. Por lo tanto, mañana se les va a comunicar cuál es la sanción. No, ¿en serio? Por haber abandonado la prueba. ¿Qué? ¿Una sanción puede ser, eh... ¿Están nominados? Mañana se les va a informar cuál es la sanción. ¿En serio? Bueno, ¿puedo quedar un segundo con vos, bro? Sí, yo también. Cinco minutos igual. No, no, es cortito. ¿Sanción? Espera, yo quiero preguntarle algo, pero algo... ¿Hablas, Juan? Eh, no. Nada, simplemente... Primero aclararte que no la abandonamos por un tema ni de enojo ni de calentura. Simplemente la abandonamos porque no sabíamos que no íbamos a llegar hasta el viernes. Y después con el tema de la sanción me parece que hubo en otras oportunidades, en otras pruebas semanales, donde otros participantes abandonaron directamente la prueba, no es que la perdieron, porque se supo, además mucha gente lo dijo, y no fue sancionado. Por eso me parecía raro el tema de la sanción ahora. Por ejemplo, la de que no se podía pisar el suelo. La mitad de la casa casi abandonó por cansancio y no fue sancionada. Más que todo por eso. A ver si lo podían evaluar. Hubo cansancio, pero hubo intento. Vic, nosotras también no es que no lo intentamos. O sea, sí lo intentamos. También fue corto el tiempo, pero realmente yo sé que con Victoria si no me separaba hoy, me iba a separar mañana porque realmente no me iba a pelear por una prueba y creo que ya nos dábamos cuenta que nos íbamos a matar. O sea, fueron, no sé, cuatro horas, cinco horas, pero sabemos que somos muy difíciles esa prueba. No, es que además la prueba pasada, no, la anterior, la del baile de Posse y Plano la quisieron hacer y no quedaron sancionadas. También. Chicos, estuvieron tres horas. Sí, pero Vic, ¿sabés lo que es tres horas saltados a otra persona? Y la prueba era de tres días. ¿Eh? La prueba era de tres días. Era una prueba de tres días y a las tres horas se soltaron. Están discutiendo algo imposible. Yo creo que debieran entender que el hecho de elegir no participar de las pruebas y casi, digo casi porque fue casi, mandar a cagar a un hermano total, la perdemos, nos arreglamos con la mitad de la plata, no puede tener la misma penalización que si en un día o el día de mañana Rodrigo se queda dormido y se le suelta la muñequera. No puede ser lo mismo, ¿se entiende? No, además que la prueba... No pueden los dos tener medio presupuesto. No es optativa, la prueba no es optativa, no es algo que en ninguna parte... Una cosa, a ver, una cosa es participar de una prueba semanal, poner lo mejor de sí, parar por agotamiento, por cansancio, la niña en algún momento le dolió la pierna, pidió de parar en alguna prueba semanal. Otra cosa es, porque esta me aburre no la hago, porque si no suena a spa o a casa tomada, ahí da, hacemos lo que queremos. Recordemos el premio, un millón de pesos más algún descuento, 230 mil dólares, hay que recordárselos, todo con el tiempo tiende a descarrilarse, cada tanto hay que hacer rectificaciones de medio tiempo. Hay que decirle, 230 mil dólares, si lo invierten bien pueden tener una renta de por vida, les puedo asegurar el futuro, hay que recordárselo. La verdad que mañana espera una sanción ejemplar, ¿eh? Mirá, ahora se dieron cuenta que la joda va a ser un poquito más cara que la mitad del presupuesto, y se quedaron los cuatro en el confesionador intentando arreglarla. No es arreglable, no es salvable. Mañana en el debate de la tarde nos enteraremos cuál es la sanción que Gran Hermano tiene para los cuatro participantes que eligieron a las tres horas haber comenzado la prueba, porque no les parecía copada terminarla. Mañana nos enteramos, ¿eh? En la casa del lado no se sabe nada de esto, porque están viendo una peli, Los Cinco Ataditos. Mañana nos encontramos. Chau. Gracias.